Gracias Kimberly, es cierto, todos estamos bastante tensos, ya que hoy resultará amenazada una de nuestras dos hermosas provocadoras. Ella competirá con quien resultó amenazado la semana pasada, que fue René, uno de nuestros mejores provocadores. ¿Quién se despedirá del programa? Bueno, eso estamos a punto de descubrirlo aquí, en el duelo de provocadores. Varios de los chicos deben estar ansiosos por conocer a nuestras hermosas provocadoras. La verdad, ustedes las conocen bastante bien. Aquí una de ellas será amenazada. ¿Quién será? Conocemos a la primera y ella es Aurimar. Bellísima, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, chéverísimo, chévere. No, no, chéverísimo, eso lo podemos ver. Lo de chéverísimo, la verdad es que mejor imposible, mejor imposible. Oye, ¿cómo te sientes? Estabas compitiendo por permanecer en el programa. ¿Cómo se siente eso? Se siente un poquitico así. Tengo nervios, pero lo voy a hacer muy bien. Me imagino, además que tienes poco tiempo en el programa relativamente. ¿Cuánto tiempo tienes? No tiene nada que ver, tengo como nueve meses. Unos nueve meses, ok. En la cual me ha ido muy bien. Correcto, lo hemos notado, lo hemos notado. Además, te toca competir con una provocadora que tiene muchos años en Loco Vido Loco. ¿Consideras que te lleva mucho a la delantera o...? Para nada. ¿Para nada? Para nada. Tranquila y relajada. Sí. Pues muy bien, ahora vamos a recibir a nuestra próxima hermosísima provocadora. Ella es Rosy. Bienvenida, Rosy, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo va todo? Bien, gracias. Mira, la cámara está pidiendo una vueltica de esta hermosa provocadora. Uy, señores. Yo sé que está difícil escoger, solo una de ellas va a continuar en el programa. Una resultará amenazada. ¿Quién será? A ver, Rosy, hoy vas a competir por primera vez para poder permanecer en Loco Vido Loco. ¿Cómo te sientes ante ello? Estoy nerviosa, de verdad, estoy sincera. Estoy súper nerviosa. O sea, claro. Y además que Auri es una compañera de trabajo y es como, ¿sabes? Es extraño. Es cierto, pero tienes muchísima experiencia en Loco Vido Loco. Ya tú sabes sobre hacer reír a la gente. Claro, yo puedo tener muchísimo tiempo, pero igualito me da nervio. O sea, me da nervio de verdad, porque es un caso que yo también he hecho, pero igualito tengo el nervio ahí que me estaba picando y me está calcumiendo. Así es. Así es. Ustedes por lo general hacen casos sexys. Es obvio. Por ejemplo, algunos casos que hacen son... Autolavados que me fascinan. El autolavado sexy por acá. La patinadora sexy. La patinadora. Eso es correcto. Bueno, en esta ocasión, como ustedes las verán así en faldita, una vueltica a ambas, el caso es la falda que se cae, señores. Yo creo que ustedes van a disfrutar de este caso. La que obtenga las mejores reacciones permanece en Loco Vido Loco. ¿Está bien? Bueno, el duelo de provocadores para Auri y Mar comienza ya. Adelante, correndito. Y nosotros vamos a ver qué tal lo hace, a ver si tú puedes superar las reacciones que yo tenga. Aquí está. Es que siempre me dicen por allá, por allá, por allá. No, no, no. ¿Tienes que te voy a quedar hecho? ¿Tú me vas a hacer? Ay, Dios mío. Se me cayó la falda. Ayúdame. ¿Cuál está, Dios mío? Es que agarraste la estación de los símbolos y... Pero es que a mí me dijeron que era quedado así como por allá. Entonces imagínate, me tienen tan confundido. Me van a agarrar la bandera. Pero tú me dices... ¡Ay, Dios mío! Se me cayó la falda. ¡Ay, qué vergüenza! Mira lo que te pasa con esta falda. Vale, qué loma. O sea, tú dices como que si fuera para allá... ¡Ay, Dios mío! Se me cayó la falda. ¡Ay, Dios mío! Se me cayó la falda. ¡Qué nervios internacional! ¡Támpame, Dios mío! ¡Ay, no! Me dijeron que también quedaba por allá, pero entonces no sé. Y que por allá, que por aquí... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo? ¡Que estoy buena! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pena! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Ayúdame a ponerme la mano! ¡Amárramela! Saludito Loco Vida Loco, mi amor Excelentes reacciones, Aurimar, por Dios Muy bien hechos Ay, qué contenta estoy, de verdad Tengo mucha risa, mucha risa ¿En serio? ¿No será esa risa nerviosa? No, no, no sé Es que no sé qué está pasando con los hombres ahorita No son caballerosos, no sé No te querían ayudar Cuando necesites ayuda, mira, estoy siempre a la orden Ay, está bien Ok, bueno, bueno, Aurimar, resiste muy bien Rosy, Aurimar tuvo excelentes reacciones ¿Tú crees que pueda superar ellos? Sí ¿Sí? Sí, estoy segura Sí, bueno, cero nervios, te veo un poquito tensa Claro, como dije, es extraño Pero igualito me gusta, me gusta mi caso Además me gusta mucho trabajar aquí en Vida Loco Me lo disfruto cada día Bueno, pues entonces muchísima energía positiva para ti Un beso De la buena suerte Toda la provocadora para ti comienza ya Y vamos a ver qué tal lo hace Y si te supera Aquí está Tengo una pregunta, porfa ¿Dónde me queda la Florida? Plaza Venezuela Ah, sí, bueno Nosotros agarramos el metro nuevamente de los cinco rojos Ajá Lento, lento, ajá Ya va Ay, ay, gordo, tápame Tápame, gordo Miren la falda, gordo, mira Tápame, 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 tápame Tápame, tápame, tápame Tápame, gordo Tápame, por favor 100 metros Ay, 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 ayúdame Ayúdame, miren Ay, 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 ayúdame Ay, ayúdame, mandame la falda, mandame la falda Ay ayúdame No puedes colocar ¿Qué? bien excelentes reacciones rossi muy bien hecho oye cero sustos sin nervios y muy fluida que bien me gustó me lo disfruté mucho pues qué bien ahora una cosita ya tú has hecho este caso anteriormente en varias oportunidades como viste las reacciones de nuestras víctimas fueron buenas lo suficiente como para que permanezcas en lo que habido loco o te sentiste complacida cómo es la cosa ver me sentí súper chévere las caras hubo como nervios entre los chamos entre las víctimas hubo nervios hubo risa pero esto ya de cada quien es cada víctima tiene su personalidad puedes reír puedes llorar puedes ponerte bravo no lo sé y que te ayuden o no ya esto es cuestión de ello no lo puede uno obligar así es bueno les recuerdo que lo más importante son las reacciones de las víctimas ya sea reír o llorar lo que sea la reacción que ahora ustedes son grandes amigas como asumieron el hecho de competir en pocos momentos vamos a ver los resultados cómo se sienten seguirán tranquilamente siendo amigas no esa competencia no es tan dañina nada que ver ok pues vamos a ver si después de los resultados esta amistad sigue siendo tan bonita como lo aparenta porque los resultados estamos a punto de verlos y aquí están bueno amigos ustedes acaban de ver los resultados aquí no hay ningún empate tenemos a una amenazada y esa es rossi rossi resultaste amenazada en este duelo de provocadores voy a llorar lo lamento perdón lo entiendo lo entiendo de todos modos tranquila tú sabes que tienes otra oportunidad la semana que viene pues te toca competir contra rené cuál sientes que fue el error no me imagino que la gente se reconoce en la calle como que no te quieren recoger la falda pues y lo que necesita es el caso es que te recogen y te ayuden ok para poder terminar el caso de hacerlo bien digo yo que fue que vas a hacer la semana que viene para poder ganarle a rené que también es un gran provocador bueno pues muy bien mucha suerte para la próxima semana y aquí tenemos a la ganadora abrimar continuas en loco vídeo loco parece que la novedad superó a la experiencia como te sientes ante ello porque voy a seguir estando con ustedes de verdad aquí en loco vídeo loco bueno pues muy bien me parece perfecto amiga pero tranquila volcamos a seguir siendo amiguitas ok bueno señores así mismo de esta manera nosotros nos despedimos de este duelo de provocadores y continuamos adelante estudio